¿Te acordás que el año pasado yo hice unas notas con vos y estuve saliendo un poco en los medios alertando de esto que iba a suceder porque ya en septiembre empezó a suceder lo que fue la quita de subsidios, la famosa segmentación que aplicó el Gobierno Nacional, que genera muchas incongruencias y sobre todo en Santa Fe, una provincia en la que la mayor parte de los usuarios no se anotó para seguir recibiendo el subsidio, es donde más ha pegado esta quita de subsidios porque somos entonces a la vez los que más estamos sufriendo esta quita de subsidios nacional. Se lo advertía en septiembre, lo que se venía terminamos teniendo entre febrero y marzo con respecto a enero del año anterior en un 170% de aumento, sobre todo en los sectores como estamos acá, en los servicios, en los comercios y eso sin que el Gobierno tenga, el Gobierno provincial, ningún plan de eficiencia energética para, ya sabíamos que iba a suceder porque también tenemos que recordar que la segmentación se anunció un año antes de que se produzca, con lo cual sabía el Gobierno provincial que esto iba a suceder, entonces políticas de ineficiencia energética, informar a la gente, eso se mantuvo casi en secreto, si no era por alguna de nuestras voces, no se sabía que los aumentos se daban, prácticamente el cuadro tarifario aumentaba casi todos los meses y nadie se enteraba y entonces la gente no sabe a qué atenerse, un kiosquero, un alguien de una despensa, un bar, no sabe qué precio le pone, qué costo le carga de electricidad al precio de sus productos y ahí creo que hay una gran falla de comunicación que viene un poco de esta cobardía de no querer asumir una quita de subsidios que impacta en algo, de lo cual el Gobierno provincial es responsable, que es en este caso la tarifa. Yo creo que inmediatamente hay que emprender acciones de eficiencia energética, Argentina en eso tiene muchísimo que trabajar, eso no quiere decir que vivamos peor, ni que nos muramos de calor, ni que nos muramos de frío, tenemos muchas cosas para invertir, para mejorar la eficiencia energética, para disminuir los gastos de energía en los hogares, que tienen que ver con medidas que en el mundo se están adoptando desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es una ciencia que el mundo viene implementando y Argentina está atrás desde esa época. Entonces, hay mucho por hacer en ese sentido, que además genera puestos laborales, porque es toda una disciplina que tiene mucho para avanzar. Y obviamente la gestión de la empresa provincial de la energía es mucho más transparente, que la gente sepa exactamente qué está sucediendo dentro de la empresa, en qué se está invirtiendo y, sobre todo, cuándo le va a aumentar la tarifa, cuánto le va a aumentar la tarifa, cuándo y cuánto. Creo que ahí hay mucho por transparentar. La EPE tiene que seguir transparentando. Nosotros habíamos iniciado todo un proceso muy difícil, muy lento, porque es una empresa muy grande, pero hoy necesitamos una EPE cada vez más transparente y con todas las herramientas digitales que tenemos es cada vez más fácil hacerlo.